Contra Vía Contra Vía Contra Vía Contra Vía del contradictor, del líder social y las circunstancias se fueron presentando primero a través de unas masacres que generaron todo el terror después de unos asesinatos que fragmentaron todo el liderazgo social y el movimiento social y después como parte de la cotidianidad de una violencia a la cual pareciera que se hubiera acostumbrado parte de la sociedad local pero también parte de la sociedad nacional. Entonces lo que recoge el libro son hechos de violencia confabulados con líderes o liderazgo político con presencia mafiosa, narcotraficantes y hechos en los cuales ocurrieron muchas víctimas que son la razón principal del libro. Hay víctimas que tienen rostro, identidad, que están ahí como parte de una historia que no se había relatado. Estamos hablando de un primer entorno que es la sociedad cordobesa, ¿correcto? Y estamos hablando de ese microcosmos que es Montería, ¿no es cierto? ¿Qué liderazgo se encuentran ustedes en las puertas del huérrimo comprometidos con ese proyecto paramilitar del que habla Jorge? Bueno, en el año 2001, quien era en ese momento el fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, comenzó una investigación en la que poco a poco se logró hacer un listado de 615 personas que apoyaban económica y políticamente al paramilitarismo. Esa lista la encabezaban al menos unas 50 personas que son líderes ganaderos, líderes políticos, sociales en Córdoba. Ese listado no se pudo investigar a profundidad porque uno de los protagonistas de este libro, el señor Luis Camilo Osorio, quien fue fiscal general de la nación, impidió que esas investigaciones continuaran adelante. Luis Camilo Osorio vivió en Córdoba, fue profesor en una de las universidades en Córdoba, y designó a la señora Perla Dávila, quien posteriormente resulta estar relacionada con la estructura de alias Don Mario. Y así podríamos seguir encadenando personajes, directores de medios de comunicación, líderes de gremios como Fedegán, en fin, una serie de personas que además no están acusadas en el libro porque esa no es su intención, sino que ellas mismas sostienen públicamente un discurso que justifica la existencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hablemos un poco de Funpascor y de lo que en su momento en la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez se encontró y se llamó el 8000 de los paramilitares, que posteriormente ya se ha denunciado públicamente. En la Fiscalía de Luis Camilo Osorio este proceso se perdió prácticamente. Ustedes muestran unas fotos muy comprometedoras del exfiscal Luis Camilo Osorio. ¿Qué pasa en estas fotos? Es parte de la vida social de Montería, en donde participaban sin ningún tipo de prevención todos los líderes políticos y sociales del departamento, muchos de ellos en presencia de personas que ahora están investigadas por la Fiscalía, ahora dijeron ante la Fiscalía que son culpables o ahora ya están condenadas por la justicia. Es decir, había una cierta suerte de connivencia entre el poder político local y estos sectores emergentes muy asociados al fenómeno del paramilitarismo. Funpascor es una verdad judicial, la Fiscalía allanó y encontró información que lamentablemente se paralizó, pero que mostraba las cuentas y mostraba las formas como el paramilitarismo adecuaba su trabajo en el departamento, manejaba las cuentas y manejaba los recursos. Entonces, lo que tenemos aquí es ese acostumbramiento de la sociedad local puesto en los medios de una manera abierta. Aquí lo que se cuenta ya se sabe. Todo lo que aquí está dicho lo sabe la gente en Córdoba. El problema es qué hay detrás y en el fondo de todo lo que ocurrió. Hay muchos muertos, muchas personas masacradas y un uso consecutivo de la violencia que todavía no termina en el departamento. Es decir, interpretándolo de otra forma o más bien caracterizándolo más a fondo, la gente en Córdoba sabe quiénes estuvieron detrás del proyecto paramilitar. ¿Correcto? Hay una crónica que está en la prensa local. Estos no son hechos que ocurren por allá en la trastienda ni en un espacio cerrado. Está la luz del día ocurriendo. El presidente Uribe efectivamente ha dicho que su segundo hogar es Córdoba. Y todos sabemos que allí pasa vacaciones de fin de año, grandes eventos sociales en su finca El Huérrimo. El presidente Uribe tuvo que haber conocido en algún momento que este proyecto paramilitar estaban haciendo. Yo creo que era imposible no saber. Es decir, era imposible que las masacres, que los desplazados no se vieran, que 60 personas que son amigas, colaboradoras, que han apoyado al presidente en su carrera política, 60 personas que confiesan públicamente sus vínculos con las AUC y que están en esos nexos con el presidente. El presidente no tuviera conocimiento de en qué estaban cuando lo habían dicho públicamente a través del periódico El Meridiano de Córdoba. Es decir, hay una serie de circunstancias que a nosotros ponemos en relación en el libro que hacen que en un, digamos, se sostenga la tesis que en un régimen de control tal como existe en Córdoba es muy difícil no saber. Había una manada de elefantes rondando la hacienda y nunca los vieron. Era el paramilitarismo en su mejor época, en la época del esplendor. Y por eso yo digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es lo que está ocurriendo. Hablemos de nombres, Jorge. Hablemos de nombres. Eleonora Pineda. Hay una foto muy conocida por la sociedad cordobesa donde está Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espreya. Que vale la pena recordarlo, Miguel Alfonso de la Espreya es el primero quien denuncia el pacto de Santa Fe de Ralito y quien se ha convertido, digamos, en la persona que viene a denunciar todo este pacto por la refundación de la patria. Aparecen en fotos con Uribe. Hablemos un poco de esas fotos. El presidente de la república ha dicho que la parapolítica es antes de su gobierno. Pero lo que muestra el libro es que hubo una campaña por la presidencia en la que el presidente iba acompañado de Eleonora Pineda que se confesó como parte del proyecto paramilitar y también con el senador Miguel de la Espreya. Entonces, ahí lo que se muestra es que había una coincidencia ideológica, una coincidencia política y una decisión de hacer campaña conjuntamente y esto indica hasta qué punto ya el paramilitarismo estaba copando los espacios políticos locales y cómo esos espacios políticos locales proyectaban un líder nacional que al final fue elegido presidente de la república.